Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ya subido la marea y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y a lo mejor la vete paella. ¡Eso! ¡Anda, va a ver! ¡A lo mejor de mí a donde llega el agua! ¡Llega más el agua esta restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo ahora! ¡Con los dos sacos de arraba! ¡Jajaja! ¡Ah!